Música Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos Y ahora vamos a hacer este tema de Legarda, Roma Y para hacer este tema vamos a necesitar cuatro acordes Un Re menor Música Música Mi menor La menor Y Sol La rítmica Tres, cuatro Dos veces para abajo Una para arriba y dos para abajo Dos veces para abajo Una para arriba y dos para abajo Tres, cuatro Practiquemos la rítmica junto con los acordes Tres, cuatro Tres, cuatro ¡Gracias! Y ahora, para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero con la música de fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!